Música Barrundo en mi corazón Presentimiento De que pronto llegará La separación Si ayer fue felicidad Hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con viento Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Oye yo tengo el presentimiento Barrundo en mi corazón Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Lloro que ya no puedo sollozar Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Ay mamita buena de mi vida Ven, dame un beso Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Ey, tú te portas mal Porque te adoro Soba mami Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Sé que yo en el alma Siento un dolor Y aquí en la mente Una confusión Tengo ya el presentimiento Barrundo en mi corazón Ay, que son gotitas De dolor Derramadas Al brindar Por tu abandono El tono El pianita Que se come el oquineo Y se fuma la cáscara Darramadas Concerca ¡Vamos! 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 La la la... La, 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 y vuelve otra vez Y viene la jara ¡Suscríbete al canal!